¿Quién habla mal de esta relación? Es todo un ignorante No tiene ojos que ver las cosas importantes La que llevamos en el corazón El mundo que inventamos tú y yo ¿Quién habla? No sabe que a tu lado olvido la tristeza Los golpes de la vida y todos sus problemas Y que en tus brazos yo encuentro la paz Es la que no me ha dado nadie más Si estar contigo es perderme Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con tu vida Me basta tu presencia y nada más Si estar contigo es perderme Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Te juro no hace falta nada más Ojalá nadie me encuentre Si estar contigo es perderme Porta mío Estar contigo es perderme ¿Todavía quedan? Van como cuarenta ya Van como cuarenta ya Que fue un placer perderte No volver a verte Llenarme de valor No tomar tu mano No tomar tu mano Y dejarte ir Adiós a acosar Que fue un placer perderte Y dejar de quererte Y dejar de quererte Y dejar de quererte Y dejar de amarte Y dejar de amarte Como yo te amaba Mucho más que a mí te puede ir Señores Señores A mí me hacen falta tres horas Esto es muy poco tiempo hombre Que yo no quería llorar Que yo no quería llorar Que yo no quería llorar Tu adiós Tu adiós En cada timbrada Morena Que mi movilada Yo quería escuchar tu voz No la escuchaba Y yo Yo no quería llorar Que te bendiga Yo no Perdí a la madre Yo no quería sufrir Tu adiós Y pasaron años Oye Y yo te llamaba Pa' ver si era en serio Pa' si tú jugabas Porque Siempre te esperé Para no llorar Para no llorar Yo no Yo no Y pasaron años Pasaron semanas Y días Y todo Y ya yo te extrañaba Ya me preocupaba Por eso Por eso mi insistencia amor Por eso mi llamada Madrid Que yo no quería llorar Yo no Que yo Yo no quería sufrir Tu adiós Y en cada timbrada Y en cada timbrada Que mi voz pintaba Yo quería escuchar tu voz No la escuchaba Y yo Yo no Yo no Yo no Yo no No quería sufrir Tu adiós Y pasaron años Alegría Y yo aún la llamaba Pa' ver Pa' ver si era en serio Que no regresabas Porque Siempre la ves Para no llorar Yo no Yo no Que noche más linda mi gente Que noche más linda mi gente Yo Yo no ¡Salud! T们 Yo no Que nuit Te Te Te